Pueden consultar ahí. Y los recuperatorios no tenemos idea, o sea, los recuperatorios deberían ser en las mesas de exámenes como siempre se tomó, pero eso calculo que va a seguir lo mismo. Cuando se tome la mesa de examen final, que sería la de julio y de agosto, ahí se tomarían los recuperatorios. Pero en principio, busquen ahí, en el bloque práctico, hay dos archivos de modalidad de examen. En uno de esos archivos, bajen, lean los dos, ahí están las fechas de los exámenes. Bueno, y después me estaban consultando por el tema de los parciales. Para promocionar la materia, son cuatro parciales, dos de teoría y dos de práctico. Tienen que sacar al menos seis en cada uno. Sacan seis en los dos de teoría, sacan seis o más en los dos de práctico y promocionan la materia. Con esos cuatro parciales aprobados. Si van a regularizar solamente, tienen que aprobar los dos de práctico, con seis o más. No hay necesidad que aprueben la teoría y quedan regulares. Y para aquellas personas que van a ir a recuperar porque no aprobaron los parciales, tienen dos recuperatorios. Esos dos recuperatorios los pueden ocupar para teoría o para práctico, o para teoría y para práctico. O sea, los pueden ocupar en cualquiera de las dos modalidades, teoría o práctico, pero son dos nomás. Son dos recuperatorios. Así que, bueno, eso aclaro también porque me estaban preguntando cómo es la modalidad de esas recuperatorias. Son dos recuperatorios. Así que, bueno, eso aclaro también porque me estaban preguntando cómo es la modalidad de esas recuperatorias. ¿Qué onda, Proxe? Acá me pregunto, ¿qué tal? Sí, no sé quién está hablando. Acá recién veo que Celeste me pregunta las notas de la práctica, ¿cuándo van a estar? Bueno, las notas de la práctica son muchas, son bastantes, digamos, son cien y pico de alumnos, digamos, y somos pocos profesores lo que estamos corrigiendo. No tengo una fecha, pero debería ser esta semana que inicia, entre lunes y viernes, ¿sí? Pero una fecha exacta no tengo, no te puedo decir tal día a tal hora, porque no depende solamente de mí, o sea, depende de otros profesores, que entreguen las notas. Así que yo te diría, entre lunes y viernes de la semana que va a iniciar, deberíamos levantar las notas de los parciales en esa fecha. O sea, entre lunes y viernes de la semana que viene. Más no te puedo decir. Profe, ¿puede explicar el ejercicio 5 de la guía 6? A ver. A ver. El ejercicio 5 de la guía 6, voy a poner acá a ver si lo ven, No. A ver, esperen un momentito, por favor. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? ¿Pueden responder si ven eso? Sí, se ve, profe, manden. Sí, profe, se ve. Se ve. Bueno. Sí, sí. Ahora pregunto. El ejercicio 5... No lo tengo acá, justo, ¿eh? ¿Cómo no lo voy a tener? Espera un poquito, ¿eh? El ejercicio 5 no fue como... Ahí está. ¿Ese es? ¿Ese es el que me están preguntando? Sí, dice ahí una alumna. ¿Para qué? Yo no puedo ver el chat, ¿eh? Sí, ahí contestó una, no sé. Ah. Bueno, espera. Pero la guía 6 no es inducción. No, la guía 6 es campo magnético. Ah. La 7 es inducción. Sí, la 7. Bueno, Diego, vos podés ver el chat. Ahí contestaron que sí. Sí, sí. Bueno. Eh... Explico. Esto está aplicado ahí en el... En el... En el PDF. Y está... ¿Eh? ¿Alguien habló? Bueno. ¿Denaro? ¿Quién es Denaro ahí? Si puede... Si puede silenciar su micrófono. Este ejercicio está aplicado en el PDF y está aplicado en el video. O sea que deberían poder repasarlo ahí en el video que ya subimos y en el PDF, en los dos. Acá el tema es... Tienen que trabajar con la regla de la mano derecha para determinar el sentido del campo y el sentido de la fuerza. Dice, en el siguiente circuito se pide definir el sentido de la corriente en el conductor C con el fin de que la fuerza magnética entre dicho conductor y el conductor de tramo A sea de atracción. Vamos a aplicar esa parte primero. Ahí tienen el... No sé si alcanzan a ver y si... O sea, no es lindo estar hablando en el aire, digamos. O sea, la verdad que me cuesta un poco porque... No sé a quién le estoy hablando, digamos. Pero suponiendo que me sigan y si no avísenme no sé cómo están del otro lado, digamos. Voy a empezar a desarrollar el tema. Bueno, el conductor C que está acá lleva una corriente, una intensidad en amperes que deberíamos determinar el sentido y dirección. Es decir, si va a ir de derecha a izquierda o si va a ir de izquierda a derecha. Para determinar ese sentido de la corriente de circulación yo tengo que cumplir con un objetivo que es que esta fuerza que está acá que la estoy indicando acá de color violeta sea de atracción hacia este cable. O sea que entre este cable AB este segmento de cable AB y este segmento de conductor C se atraigan. Por lo tanto, la fuerza color violeta tiene que ir para abajo. Esa es la fuerza magnética. O sea que el sentido de la corriente roja la que va a circular por el conductor C va a estar en función del objetivo que yo estoy persiguiendo que es que esa fuerza violeta vaya hacia abajo. Hasta ahí no hay problema. Para lo cual necesito para determinar el sentido de la corriente necesito primero saber el campo magnético con el que va a interaccionar esa corriente. El campo magnético con el cual va a entrar en juego esa corriente porque esta fuerza violeta depende miren acá esta fuerza la fuerza magnética depende del campo magnético y de la corriente va a depender del campo magnético y de la corriente. Entonces yo necesito primero antes de decidir cuál es el sentido y dirección de la corriente roja necesito saber cuál es el sentido y dirección del campo en ese en ese lugar en ese espacio en esa zona donde está el conductor C y la fuente de ese campo magnético es la corriente I que está circulando por este circuito o sea esta corriente esta corriente todavía no está la corriente del conductor C todavía no está entonces el único campo magnético en el espacio que rodea el conductor C va a ser creado por esta corriente I del circuito para lo cual tienen que ocupar la regla de la mano derecha la regla de la mano derecha que dice que el pulgar se apunta en el sentido de la corriente o sea en el sentido de la corriente negra esta I y a su vez cierro la mano como abrazando el cable AB si entonces cuando yo hago todo eso pongo el pulgar en el sentido de la corriente negra I que es la corriente del circuito abrazo el conductor AB van a ver que por encima del segmento AB los dedos como que entran en el plano del dibujo y por debajo del segmento AB los dedos salen como una posibilidad de agarrar el cable digamos yo tengo que meter los dedos en el plano y cuando termino de agarrar el cable mis dedos salen del plano por debajo del segmento AB donde entran los dedos de la mano derecha los cuatro dedos de la mano derecha se dice que el campo es entrante y donde sale se dice que el campo es saliente por lo tanto resumiendo la regla de la mano derecha me dice que la corriente negra y del circuito tiene asociado un campo magnético B que es entrante por encima del segmento AB y saliente por debajo del segmento AB entonces estos círculos que están acá que simbolizan una cruz digamos sería el campo entrante como está en color negro significa que es el campo de la corriente negra de la corriente I una vez que yo tengo determinado el sentido del campo lo que tengo que hacer ahora es determinar el sentido de la corriente roja para que me dé la fuerza violeta esta fuerza violeta sobre este conductor es el resultado de la interacción entre la corriente del conductor C y el campo creado por la corriente I negra como ya tengo el campo ya sé la dirección que tiene ahora voy a determinar el sentido de la corriente entonces pongan la mano derecha nuevamente con todos los dedos con todos los dedos apuntando en la dirección y sentido de la corriente roja que yo elegí vamos yo elegí ahora ya en este momento elijo este sentido este sentido y después imagínense que el campo negro el campo B negro es una línea que perpendicular al plano y que va a atravesar el plano hacia abajo o sea como que si ustedes tienen en la mesa este si ustedes tienen en la mesa este dibujo viene desde el techo hacia el piso digamos atraviesa entonces pongan la mano los cuatro en el sentido de la corriente y giren los dedos de la mano hacia el vector campo por el ángulo más pequeño más chico y le va a quedar que el dedo gordo o el dedo pulgar apunta hacia abajo es decir apunta esta flecha que está acá de esa manera tienen que practicar para determinar el el sentido y dirección de la fuerza ¿sí? y esta fuerza violeta o cualquier fuerza digamos siempre tienen que tener en cuenta que es la interacción entre una corriente que circula por el conductor y el campo que viene de otra fuente nunca con el campo de la misma corriente digamos fíjense por ejemplo esta fuerza azul el resultado de interaccionar o de interactuar mejor dicho de la interacción entre el campo magnético el campo magnético del conductor rojo y la corriente y entonces de esa manera resulta la fuerza f eso sería el razonamiento en estos problemas hay mucho de esos razonamientos de concepto digamos y después lo único que tienen que hacer es aplicar fórmulas entonces necesito esta fórmula ¿sí? esta fórmula que está acá para esta fuerza para la fuerza violeta ¿sí? sería la corriente roja iría acá y el campo negro acá o sea el campo de esta corriente y para calcular el campo lo calculo con esta fuerza donde esta distancia es la distancia que hay desde el conductor por donde circula la corriente hasta el lugar donde yo quiero calcular el campo el cambio de la fuerza azul es la interacción entre el campo rojo creado por la corriente roja y la corriente negra o sea la del circuito bueno en definitiva eso digamos o sea es tienen que jugar aprender practicar los sentidos de la corriente campo y fuerza eso es básico y una vez que sacan los sentidos tienen que calcularlo bueno y después me dicen calcular la magnitud y la fuerza bueno ahí yo les expliqué eso y bueno y eso es todo y con los demás ejercicios todo lo mismo exactamente igual todo igual así que bueno no sé si les quedó algo si se entendió porque está quedando poco tiempo están quedando ocho o nueve minutos siguen conectados sí profe ah bueno bueno gracias profe ¿sí? ¿será que puede mostrar medio rapidito cómo resolver un ejercicio de la guía 6? un ejercicio cualquiera es como para tener digamos una referencia de cómo hacerlo porque la verdad que vi la guía y me costó un poco entender ¿quién está hablando? yo Melina no sé si se me escucha bien ¿se te escucha bien Melina? es la que mirá Melina recién terminé de explicar eso que terminé de explicar de la guía 6 sí es el que está el que están en la parte de resoluciones sí en el pdf y en el video ah ok bueno hay un video ¿vos alcanzaste a ver el video? no 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 alcanzé a ver bueno fíjate en el video ahí están explicados la mayoría de los ejercicios de la guía 6 y la mayoría de los ejercicios de la guía 7 lo que están en el pdf y el que terminé de explicar recién es el 6 o sea si no tenés una pregunta puntual digamos de un ejercicio en sí digamos no sé qué responderte claro sí entiendo profe sí el ejercicio 30 de corriente el ejercicio 30 de corriente ajá quería saber si hay algún cortocircuito porque yo en mi caso no encontré ninguno bueno ¿cómo es tu nombre? Joaquín ¿quién? Joaquín Joaquín cortocircuito feo ¿vos tenés circuito 30 ahí? sí tengo acá ¿viste que hay una fuente de 6 voltios en el medio con una resistencia de 2 ohms? sí ¿te ubicás? sí bueno hacia la izquierda o sea hacia tu izquierda digamos mirando la hoja de frente hacia tu izquierda hay una resistencia arriba de 1 ohms sí bueno y después hay un quilombito de resistencia en el centro del circuito sí todo eso está en cortocircuito con ese pedacito de cable ah claro ahí entiendo ¿entendés ahora? sí sí ahí lo ve perfecto perfecto y del otro lado ya no del otro lado tenés que trabajarlo digamos tenés que ubicar y reubicar la resistencia ajá ahí ya te dejo ya para que para que lagure un poco digamos del otro lado del otro lado creería yo lo que pasa es que no te quiero dar toda la solución porque si no claro ese ya es otro precio digamos ¿entendés? o sea del lado izquierdo del lado izquierdo sí hay un cortocircuito ahí en el quilombo ese y del lado derecho de la fuente creería que no que no hay cortocircuito pero buscarle la vuelta a ver si la puedes reubicar o poder identificar otro cortocircuito yo creo que no hay del lado derecho pero del lado izquierdo sí dale dale de nada traten de mirar traten no tienen no les queda otra digamos tienen que mirar el video no es porque yo lo explique digamos pero está muy bien explicado se entiende o no ahí ahí van a tener una guía bastante digo yo no sé me parece bueno gente se está terminando el tiempo nos quedan tres minutos parece que le afectó el frío no sé están todos duros ahí congelados no habla nadie nadie me escribe estoy solo y triste abandonado ingeniero buen día oh Lucas por fin alguien me habla ¿qué tal? Lucas bien una consulta acá con frío en el ejercicio que nos mostró de la IA6 se podría decir que la intensidad de la corriente vendría a coincidir con la velocidad digamos claro de la fórmula sí 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 lo que pasa es que te va a cambiar la fórmula viste que tenés I por L L es la longitud del conductor que está metida dentro de la zona del campo magnético cuando vos hablás de velocidad cuando vos hablás de velocidad cambia la fórmula porque la velocidad por la carga de la velocidad por el campo sí ah sí ¿se entiende la idea? sí 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 cambia un poquito pero digamos el sentido coincide digamos con el de la velocidad claro pero conceptual conceptualmente como que vos reemplazás la velocidad por la corriente digamos si lo querés ver así sí sí está bien y la longitud y la longitud de esa fórmula es el segmento de conductor que está afectado por ese campo magnético buenísimo gracias 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 Gracias.